El secretario general del partido Colorado en Artigas, profesor Sergio Astol, renunciaría a su cargo en las próximas horas para sumarse al partido nacional y apoyar la candidatura de Pablo Caram a la intendencia de Artigas. La decisión habría sido adoptada tras una reunión que mantuvo el actual dirigente Colorado con referentes del sector de Pablo Caram, según afirmaron fuentes nacionalistas. Al ser buscado por la prensa, Astol declinó realizar declaraciones hasta que tenga firmada y entregada su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Lo cierto es que Astol no descartó el trascendido. Extraoficialmente se pudo saber que el alejamiento de Astol del Partido Colorado se debió a una disconformidad con el senador Amorín Valle tras no conseguir apoyo para presentar una lista a la Junta Departamental de Artigas.